Estamos en lo mismo, es una situación, un proceso delicado, complicado de estarlo volviendo a sacar otra vez. La hija de la cantante Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melanie Carmona, compartió el pasado 8 de marzo del 2021, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la triste situación que ella vivió a manos de un familiar muy cercano. Me interesa mucho y nos interesa a otros como familia que mi hija esté bien, que eso es lo que nos mantiene a nosotros tranquilos. Melanie, a modo de carta dirigida a ese familiar, contó cómo esta persona se aprovechó de ella. Cuando Melanie era menor de edad, ahora su padre, a través de una entrevista, confesó que no ha quedado en el olvido los señalamientos que hizo su hija. Lo hemos estado superando porque al final volverlo a hablar es volverlo otra vez a tener en el foco. A través del programa Sale el Sol, Arturo Carmona dio a conocer algunos detalles sobre el proceso legal, que ellos aún están viviendo. Arturo confesó que no descansará hasta que su hija pueda conseguir la justicia que merece. Hay una orden de restricción respondiendo a tu pregunta y ahorita lo importante es que estamos muy bien como familia. Algo que mantiene feliz y muy tranquilo a Arturo es que Melanie ha podido seguir con su vida, a pesar de lo vivido. Arturo comentó que como Melanie sigue cumpliendo sus sueños, eso es algo que lo mantiene muy contento. Qué lástima que se tenga que firmar un contrato para poder hacernos entender algo que debe darse por un hecho. Hablando acerca de este mismo tema, pero dejando a un lado la situación de su hija, Arturo destacó que hasta este momento aún no le toca firmar ningún contrato, en el que se establezca tal vez algún tipo de multa, si es que llega a faltarle el respeto a alguna compañera actriz. Sin embargo, Arturo destacó que este tipo de contrato sí se deben hacer de ahora en adelante, porque así se puede garantizar la seguridad de las mujeres. Cuando Melanie nos contó esta historia tan difícil, ella confesó que no le había contado para nada a su padre Arturo Carmona. En el texto que Melanie escribió, dirigido a ese familiar, se podía leer lo siguiente. Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor. Me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato. Que tú tenías llave y que me fuera a dormir. La joven que cuenta con casi 200.000 seguidores en Instagram, Destapó que en aquel momento que ella tenía 17 años, fue un día muy cansado, así que se fue a dormir casi de inmediato. Melanie continuó su relato diciendo, Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada, diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short. Para tratar de asimilar lo que había sucedido, la joven se fue corriendo a un baño y estuvo ahí varias horas. En otro mensaje, Melanie agregó, Tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más, cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Estuve encerrada dos horas, hasta que tuve el coraje de abrir la puerta para confrontarte y tú ya no estabas. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.